Música Hola queridos amigos de Televida, muchísimas gracias por mantener siempre la sintonía con nosotros, su canal, el canal católico de la familia. Hoy me encuentro en un lugar muy importante donde se llevará a cabo la proyección del documental en honor a la verdad. Y ustedes dirán, ¿de qué se trata? Pues se trata de un documental donde el Papa Benedicto XVI explica las razones que lo llevaron a renunciar del pontificado de la Iglesia Católica, ese 11 de febrero del 2013. Muchas interrogantes quedaron sin responder, pero hoy con este documental veremos cuáles fueron esas razones que llevaron al Santo Papa a renunciar de la Iglesia Católica. No se lo pierdan. Venir a ver algo sobre Benedicto XVI nos despierta a nosotros nuestro amor a la Iglesia. Un pastor de la Iglesia que hizo lo que tenía que hacer como pontífice y que nosotros apreciamos. Muchos cristianos, sacerdotes, obispos, laicos, que están un tiempo en un gran liderazgo y que muchas veces no queremos dejar chance a otro. No queremos desaparecer. Pues vamos a darle gracias al Señor por este ejemplo del Papa Benedicto. Esta presentación nos permite un mejor entendimiento de esta gran figura de la Iglesia en tiempos posmodernos. El Papa Benedicto forma parte de la herencia de toda la humanidad. Para la Fundación Ramón Talla, dedicada al bien común, es un honor el haber financiado este documental en italiano, inglés y castellano. Hemos tenido el privilegio de presentarlo, como les dije, en el Vaticano. Y lo hicimos en Nueva York hace unas cuantas semanas en la Revista América con la presencia del Padre Lombardi. Hace cinco años, cuando dimite Benedicto, a mucha gente le sorprendió. Y en ese momento empezaron a surgir opiniones, ideas de decir, bueno, ha dimitido por el tema de los abusos, su secretario le roba. Y nosotros, cinco años después, en la agencia Ron Reports, hemos querido decir, bueno, vamos a tratar de hacer honor a la verdad en el mundo, a nivel mundial. Como ha dicho el doctor Tayag, estamos ante una figura que supera lo que es el Vaticano. Y que, sobre todo, yo creo que con su renuncia, él ganó mucho prestigio por esta idea que se ha mencionado aquí de saber dejar paso a otros. Y eso le hizo una figura todavía más querida, yo creo que más apreciada, desde que dejó de ser papa. Y creo que va a ser todavía más cuando le llegue su hora. Esto, bueno, pues que es también muy bonito, vais a ser los primeros que veis el documental en español. El papa lo vio en italiano, pero que sepáis que el papa Benedicto es algo que le gustó, que dijo que rezaría por nosotros, que eso ya es importante. Y yo creo que estáis también todos los dominicanos incluidos. Muchas gracias, que disfrutéis. ¿Qué te ha parecido, querido hermano, este documental acerca de la vida de Benedicto XVI? Bueno, toda la vida de la iglesia es importante para nosotros los católicos. Conocer la realidad de la historia, de lo que pasó en ese momento tan crucial, en el que un papa renuncia, en el que no estábamos acostumbrados, y en el que se hicieron muchas conjeturas. Nosotros mismos como católicos creíamos muchas cosas. Y mucha gente desconocía la capacidad intelectual, el legado que ha dejado el papa Benedicto XVI. Esos libros de Jesús de Nazaret son una joya teológica, pero en un lenguaje muy llano. O sea que nos alegramos de que haya una doctrina que haya quedado guardada de este santo padre Benedicto XVI, que lo tenemos vivo, hay que seguir rezando por él. Hasta el último momento de su vida sigue teniendo un amor enorme a la iglesia. Ese es para mí el mejor legado que me deja su presencia. Muy, muy agradable, muy edificante, para que se conozca realmente cuál es la verdadera verdad. Mira, sin dudas te puedo decir que el documental no tiene desperdicios. Es excelente, muy bien logrado. Yo estoy segura de que muchos de nosotros no conocíamos esa parte de Benedicto. Y yo invito a todos los católicos a que lo vean. Muy instructivo, de muchos aportes, muy valioso. Ciertamente con esta oportunidad nos ponemos al día de conocer detalles que se nos ocultaban en cuanto a información para un buen juicio sobre el Papa tan querido, tan productivo, tan fecundo, Benedicto XVI. Ahora lo aprecio más de lo que antes lo hacía. Realmente hace todo el honor a nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, quien ha sido un hombre con una sabiduría impecable. Un hombre guiado siempre por el Espíritu Santo, guiado por la noción de San Agustín de Hipona, gran estudiado por él, excelente reportaje realmente. Siempre vemos al Papa de lejos, pero ver estas interioridades y esta vivencia y la cercanía del Papa, definitivamente se ha hecho honor a la verdad. Y creo que la iglesia se engrandece y el Espíritu Santo también que la guía. Y el respaldo de la gente, un día como hoy, día de trabajo, con tapones y todo eso, a casa llena y bueno, Ron Report ha reconocido que ni en el Vaticano, ni en Nueva York, ni donde quiera que se pasó, tuvo el respaldo que aquí. Así que, una bendición. En este caso, Ron Report, la agencia que trabaja de manera intrínseca la información, la noticia del Vaticano, allá con sede en Roma y Atalella, nos pidieron, nos acercaron con este proyecto, que ya toda esta noche pudieron disfrutar. Fue el lanzamiento en vivo en español mundial, nadie en español había visto el video. Tuvimos una inauguración o el lanzamiento del video en el Vaticano, en italiano, hace ya dos meses. Hace un mes en la ciudad de Nueva York, en inglés. Y hoy en nuestro país, que nos vio nacer, República Dominicana, presenciamos ese 48 minutos tan valioso de la vida del Papa, Benedicto XVI, en honor a la verdad. Y para nosotros no es más que agradecido de que la acogida haya sido a casa llena. Realmente es emocionante este documental, verlo así, recordar tantas cosas de su pontificado y de su entrega, de su sencillez, de su amor a la iglesia, de su amor al mundo y de su sabiduría. El Papa Benedicto conduce la iglesia en un tiempo difícil, pero supo conducirla y supo dar chance a otro, supo decir que venga otro que yo necesito irme. Bueno, señores, las palabras sobran después de ver este hermoso documental acerca de la vida de Benedicto XVI y el porqué de su renuncia. El documental en honor a la verdad, un material sin desperdicio. Así que estén atentos que muy pronto por aquí, por Televida, estaremos pasando este hermoso documental, un documental sin desperdicio, en honor a la verdad, porque la verdad nos hará libre.